Así como hay armas de defensa personal, también existen dispositivos que te defienden en cualquier situación accidental. Hoy te traemos 5 gadgets que protegerán tu vida en todos los sentidos. Lo que verás a continuación es un dispositivo de defensa propia muy similar a un arma de fuego. Sin embargo, resulta ser una alternativa más que segura. Esta pistola utiliza cápsulas de gas pimienta como proyectiles, con un alcance de hasta 10 metros, es decir, 10 veces superior al alcance de un spray de pimienta estándar. Con tan solo romperse la cápsula, se formará una nube entera de gas de alrededor de 2 metros de radio. Podría ocasionar quemaduras en la zona de la cara, tos severa y lágrimas. Pero al mismo tiempo, no pone en riesgo la vida de las personas. Está estadísticamente comprobado que las mujeres corredoras son regularmente objeto de acoso verbal y físico. Por eso los creadores desarrollaron este dispositivo de defensa propia que dota al usuario de garras casi animales, pudiendo ser cargado en su mano mientras trota. Siendo pequeño y ligero, no interfiere en lo más mínimo con el movimiento. En caso de peligro, solo se debe apretar de modo que las pequeñas cuchillas óptimas se extienden entre los dedos. Te ofrece dos tipos de protección, luchando contra cualquier intruso y también conserva rastros de ADN en las cuchillas, que más adelante pueden ayudar a identificar al atacante. La compañía estadounidense promovió activamente su innovadora pistola paralizante. Este tipo de arma fue utilizado mucho tiempo en la policía de los Estados Unidos, pero también hay modelos civiles en el mercado. Pueden visualizar el último modelo de esta generalidad. La principal diferencia es la sincronización con el dispositivo móvil, que envía inmediatamente una señal de emergencia al 911 con tu geolocalización. Si se dispara a una distancia no superior a 4 metros, el disparo inmoviliza completamente durante 30 segundos. Y para facilitar la puntería, el dispositivo también dispone de un láser especial. Es de conocimiento general que un arma cargada puede arruinar muchas vidas, así que vamos a centrarnos en prevenir algún tipo de tragedia. Una empresa israelí inventó una cerradura inteligente para armas. Su dispositivo está ligado a una aplicación especial para smartphone. Para desbloquear el arma deberás introducir el código de acceso. Además, la aplicación registra constantemente la ubicación de la pistola y te notifica en el caso de que alguien intente activarla. Te preguntarás cómo ingresar rápidamente el código en una situación de emergencia. Los desarrolladores ofrecen una posibilidad de introducir también un código PIN en la cerradura. Si crees que un arma de fuego o arma blanca no puede ser hermosa, espera a ver este fabuloso cuchillo. La hoja es de acero inoxidable, la longitud de la misma es de 8,6 centímetros y la longitud total es de 20 centímetros. Su revestimiento de titanio protege la superficie de influencias ternas como la humedad o arañazos. Este modelo fue diseñado para la supervivencia y para acampar en el aire libre. Posee una abrazadera de seguridad que te protege contra la apertura accidental, por lo que puedes transportarlo con total seguridad en tu bolsillo. Esto fue todo por hoy y recuerda de dejarnos un comentario acerca de cuál fue el invento que más te sorprendió y cuál comprarías. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al tanto de vídeos futuros.